Pues recuerdo que a finales del 2013 recibí una notificación a través de facebook para ir a hacer un casting para ser parte del coro de hombres gays de madrid al principio me dio mucha risa pero mis compañeros de trabajo me animaron a ir al casting y nada final terminé yendo y recuerdo muy bien ese casting estaba muy muy nervioso y de hecho olvidé la letra de la canción tuve que repetir por segunda vez el casting en ese mismo momento al final pues me aceptaron me dijeron que era parte y nuevo integrante del coro de hombres gays de madrid recuerdo muy muy bien fue ese primer ensayo donde llegamos todos por primera vez nos vimos las caras yo creo que estábamos todos también bastante nerviosillos y el momento estelar fue cuando montamos la canción sabor de amor y arrancamos y empezamos a ensayar y empezamos a cantarla yo creo que ahí surgió la magia de la primera canción del coro de hombres gays de madrid el tiempo pasa volando y la verdad es que ha sido una experiencia súper bonita para mí es un hobby que yo creo nunca voy a dejar y que sigo disfrutando año tras año y